En la mañana de este jueves se realizó la audiencia de formulación de acusación en contra del compositor de música vallenata Alberto Tico Mercado, imputado por la Fiscalía 16 seccional Vida por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa por los hechos sucedidos en octubre de 2021. La diligencia judicial se llevó a cabo en el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, en el cual el ente acusador ratificó la tipificación del delito. Cabe señalar que Tico Mercado recobró su libertad en un fallo de segunda instancia, el cual había sido solicitado por la defensa. El juzgado que tomó la decisión consideró que en el caso se presentaron fueron lesiones personales. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que continuará con la tesis de feminicidio en grado de tentativa, para lo cual dice tener las pruebas suficientes que así lo corroboran y que las hará valer en la etapa de juicio oral. Es de recordar que los hechos que envuelven en este proceso al artista vallenato se deben a una golpiza que le propinó a su exnovia Fernanda Ariza, la cual lo denunció.